La artrosis es la patología reumática más frecuente, sobre todo en personas mayores de 65 años. La información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La artrosis es una enfermedad crónica degenerativa que produce la alteración destructiva de los cartílagos de las articulaciones. Las causas generalmente pueden ser o traumáticas por alguna lesión que haya pasado o por el sobrepeso o por genética. Hay personas que aparte de que no tengan trauma, de que no tengan sobrepeso a veces sufren de artrosis. Los sitios más comunes son las rodillas y las caderas. Y ahora está viendo, eso ya es genético, personas con artrosis generalizada, donde haya articulación, con problemas de desgaste. La mayoría de los síntomas de la artrosis derivan del mecanismo afectado y las causas de la enfermedad. No obstante, los síntomas más frecuentes que suelen aparecer en casi todos los procesos de artrosis son dolor, crujidos, deformación, entumecimiento o hinchazón y rigidez. El cuerpo está diseñado según la estatura para cierto peso. Por decirlo, alguna persona de 1 a 70 debe pesar 70 kilos máximo. Si pesa 80, tiene 10 kilos de más. Ese quilaje de más hace que sus articulaciones empiecen a dañarse con el tiempo. Y son personas que con toda seguridad, después de los 50, van a empezar con dolores. No les valen los medicamentos, les calman los medicamentos y se les toma radiografía y se les ve una disminución en la articulación. O sea, un desgaste a nivel del cartílago. La finalidad del tratamiento de la artrosis es aliviar el dolor para ayudar a los pacientes a recuperar la movilidad y el rendimiento. De esta manera, se aumenta la calidad de vida del paciente y se puede retrasar la degeneración progresiva de las articulaciones. Cuando se hace el diagnóstico, pues hay muchas cosas que hacen. Desafortunadamente, el POS no las cubre. Los ortopedistas, por los seguros, no van a ponerse a mandar eso tan costoso que es de por vida. Entonces, les mandan acetaminofén. Si la gente no tiene con qué comprar ciertos medicamentos que se ha demostrado que son efectivos, a veces los han conseguido por el seguro, pero con tutelas. Y eso porque hay un ortopedista que pone el pecho y a los poquitos meses los echan porque se pusieron a mandar eso tan bueno que es costoso y es de por vida. Pero sí hay medicamentos en las etapas iniciales. Cuando ya hay una deformidad de la articulación, hay que hacer la cirugía. El problema es que la cirugía tiene más o menos una vida media de 10 años. Cuando una persona joven de 30, 40 años tiene eso, es un problema porque si le ponen una prótesis a los 10 años, se termina el hueso recibidor, se acaba y ¿qué hacen ya después? Entonces, miren el problema que hay. Cuando ya es de 70 para arriba, pues bueno, la perspectiva de vida no es tan alta, pues de 40, 50 años. Entonces, ahí es más bueno. Entonces, por eso es que el paciente oye mucho que el ortopedista le dice, tiene 40 años, pero hay que aguantar con la cetanofén y cositas, a ver si aguanta más añitos. Lo más que aguante hasta que ya esté pues muy, muy jodido para poderlo operar porque entre más años tenga uno, es mejor porque como más o menos la proyección son 10 años, pues si lo operan muy joven, se le acaba el hueso recibidor y entonces ¿qué hacen ya después el ortopedista con el paciente? Esta es una enfermedad que se puede prevenir si incorporamos unos buenos hábitos en la dieta y eliminamos el sedentarismo de nuestra vida. También es indispensable evitar el sobrepeso y disminuir las actividades que requieren un gran esfuerzo físico, como cargar objetos pesados.